¡Hola! El día de hoy te voy a enseñar cómo atar los cordones de tus zapatos o cómo amarrar las agujetas de tus tenis. Te voy a enseñar esta otra forma que es muy parecida a la que les enseñé en el vídeo anterior, que es este nudo. Si no lo viste te lo voy a dejar por aquí arriba para que vayas y lo cheques. Este vídeo ya lo tenemos, entonces aquí te lo voy a dejar. Pudieran ser parecidos o pudieran verse iguales, pero no. Si te fijas bien, este solamente va el tachecito continuo, es un tache continuo y de este lado tenemos un tachecito por debajo y es chiquito y un tachecito por arriba, uno por debajo y otro por arriba. Así es que vamos a comenzar para que aprendas a hacer este nudo. Ok, ya tengo aquí mi cordón, vamos a tomar ambas puntas y lo que vamos a hacer es introducir cada punta en el primer orificio que encontremos. Entonces sería del lado derecho y del lado izquierdo de esta manera. Juntamos las puntas y estiramos. Esto para que nos quede el mismo largo tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Si tú vas a utilizar una agujeta plana como esta, en este caso yo estoy usando listón, pero si tu agujeta es plana tienes que fijarte que quede bien acomodada, que no quede torcida para que el nudo se vea lo más bonito que se pueda. Ahora vamos a hacer un, vamos a cruzar el cordón, entonces del lado derecho lo voy a pasar al lado izquierdo y el lado izquierdo lo voy a pasar hacia el lado derecho de esta manera para formar el primer tachecito. Y ahora lo que voy a hacer es que la punta que tenemos del lado derecho la voy a pasar de abajo hacia arriba en el segundo orificio de esta manera y acomodamos muy bien. Ahora vamos con el lado izquierdo vamos a hacer lo mismo y la vamos a sacar de la misma manera de adentro hacia afuera y acomodamos perfectamente. Desde aquí vamos ajustando, vamos a volver a cruzar nuestro cordón, derecha por abajo e izquierda por arriba. Ahora vamos a hacer el tachecito que va por encima, entonces en esta ocasión en lugar de pasar el cordón de por abajo hacia arriba va a ser al revés, entonces de arriba hacia abajo o de afuera hacia adentro. Que sería de la siguiente manera, así y así y volvemos a estirar muy bien. Ok, aquí ya llevamos dos tachecitos, uno por debajo y otro por arriba. Vamos con el que va por debajo, derecha por abajo e izquierda por arriba. Acomodamos muy bien y ahora la punta va de adentro hacia afuera. Entonces de adentro hacia afuera y estiramos perfectamente, acomodamos bien y de el lado izquierdo hacemos lo mismo. De adentro hacia afuera y acomodamos muy bien. Ok, y ahí ya tenemos el tachecito que va por dentro. Ahora vamos a hacer el que va por fuera. De nuevo, derecha por abajo e izquierda por arriba. Y ahora nos toca el cordón de afuera hacia adentro. Entonces del lado derecho lo vamos a sacar de esta manera y del lado izquierdo también. Y ya por último, vamos a hacer el último orificio que tenemos. Si tu zapato es de 5, pues ahí ya terminarías tu nudo. Si es de 6, pues continúas y si tiene más, pues le sigues también en la misma secuencia que estamos haciendo. Ok, entonces acomodamos bien y de nuevo, derecha por abajo, izquierda por arriba. Y ahora nos toca sacar la punta de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera y acomodamos muy bien que no quede torcido. Y del lado izquierdo lo mismo, de adentro hacia afuera. Ok, y aquí ya tenemos terminado nuestro nudo. Como siempre yo les digo, pueden terminar ustedes haciendo el típico nudito que va por fuera, haciendo las orejitas y el moñito. Si gustas, puedes dejarlo así. La verdad es que en esta ocasión el cordón quedó cortito, por lo tanto no se ve tan mal a mi gusto, pero a mí no me gusta que quede esto así por fuera. Entonces, yo lo que hago, más bien lo que voy a hacer es que voy a cruzar de derecha a izquierda sobre el mismo orificio y de izquierda a derecha sobre el mismo orificio para hacer como una línea recta. Y de izquierda a derecha sobre el mismo orificio para hacer como una línea recta. Y de el otro lado también. Y acomodamos muy bien, que no quede torcido. Siempre les digo eso, pero es que de verdad eso hace mucho la diferencia, hace que tu nudo se vea más bonito, más limpio. Y entonces ahora sí ya tenemos los cordones por dentro. Y a mí ya me da la posibilidad de hacer un pequeño nudito de esta manera y volver a amarrar con otro nudito de esta manera, no tan apretado. Y como está muy delgadito mi listón, me da la posibilidad de meterlo debajo de la lengüeta y acomodar el resto de la agujeta por debajo. Y listo, ahí ya tenemos nuestro nudo terminado. Si se dan cuenta está muy bien amarradito, no se me va a salir el zapato, tampoco me aprieta, no me lastima. Y así es como se verían ambos zapatos ya terminados. Así nos quedan. La verdad es que también me gusta mucho este nudito. Les recomiendo que lo hagan con una agujeta plana, porque se ve más la figura, a diferencia que si lo hicieran con una agujeta de estas redonditas o como de viborita. Yo creo que queda mejor el nudo con una agujeta plana, entonces pues esa es la recomendación. Espero que les haya gustado el video, que les sirva, sobre todo que lo pongan en práctica. Y no se les olvide que si ponen en práctica alguno de estos nudos, me pueden enviar una foto ya con sus tenis, con el nudo que ustedes quieran que hayan hecho. Y yo les voy a estar publicando al principio de mis videos. No olvides que te puedes suscribir, que puedes activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Y pues ya está, muchas gracias por ver y nos vemos para la próxima. Bye!